Gisela Gisela Entonces, Gisela, en este día te invito a que como joven Trates de siempre Vivir tu vida de una manera Correcta Todo lo que hagas Todo lo que hagas Piensa siempre en Dios En el como quieres agradarle a Dios Con tu vida Para que al final Cuando llegue tu final Cuando eso suceda Puedas recibir la recompensa Como escuchamos en la oración De vivir en la eternidad De su gloria Y esa es la tarea para cada uno de nosotros Descubrir día a día Nuestra vocación Viviendo nuestra vida en santidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.